Con más noticias, la defensora de derechos humanos, Yonarki Martínez, aboga por la liberación de los presos políticos y cuestiona el trabajo de Cruz Roja Internacional por no brindar información sobre los privados de libertad. Veamos. En los sistemas penitenciarios del país, los reos viven un drama con la pandemia, y sus familiares también. La defensora de los derechos humanos, Yonarki Martínez, durante una entrevista con la revista Acción 10 en la mañana, este viernes manifestó que persiste la violación de los derechos de los privados de libertad, incluidos los presos políticos. Algunos de estos padecen enfermedades crónicas. Una semana atrás teníamos contabilizado 37, ahora tenemos más de la mitad con sintomatología del COVID. Las madres con mucho esfuerzo van a los penales a tratar de ingresar medicina, en algunos casos dejan ingresarla. No quiere decir que el hecho que ingresen se la van a dar. El jueves, la Federación Internacional de Derechos Humanos abogó por los presos políticos. Hasta el momento hospitalizado el caso de Uriel Pérez, que todavía continúa en el hospital alemán nicaragüense. En el caso de Don Eliseo Jesús Castro, que se nos desplomó en sala, y la acta, así lo dicen, estaba en estado grave, sin embargo la familia no lo dejaron verlo hasta el momento, pues Don Eliseo está bajo tratamiento dentro del penal. La Defensora de Derechos Humanos reconoció que Cruz Roja Internacional ha realizado dos visitas en los distintos penales del país, pero considera que prevalece el hermetismo en el trabajo que realiza esa institución. Pero esto no significa que ellos le provean de medicina. Nosotros no tenemos un reporte de la Cruz Roja que nos garantice que está velando por la vida de cada voz privada de libertad. Yonarki no concibe cómo el gobierno ha liberado a más de 500 reos en el país con delitos graves y ni siquiera han cumplido una mínima parte de su condena, mientras están tras las rejas presos políticos, incluso con órdenes de libertad. Inclusive la liberación de personas que han colaborado con femicidios, personas que han estado con delitos con droga, con delitos condenables. En Nicaragua hay más de 80 personas consideradas presos políticos. Los distintos organismos internacionales demandan sean puestos en libertad.